Y a la iglesia arca de Dios, esto es Renuevo Fuera la tristeza, viva la alegría, todos somos libres, den gracias a Jesús Fuera la tristeza, viva la alegría, todos somos libres, den gracias a Jesús Batiendo las manos, batiendo las palmas, todos juntos hermanos Que todo es para Dios, todos a la derecha, todo para la izquierda Y ahora para arriba, la gloria es para Dios Y siempre para ti en Dios, toda la alabanza, ahí va Renuevo Fuera la tristeza, viva la alegría, todos somos libres, den gracias a Jesús Fuera la tristeza, viva la alegría, todos somos libres, den gracias a Jesús Batiendo las manos, batiendo las palmas, todos juntos hermanos Que todo es para Dios, todos a la derecha, todo para la izquierda Y ahora para arriba, la gloria es para Dios Todos a la derecha, todo para la izquierda Y ahora para arriba, la gloria es para Dios Todos a la derecha, todo para la izquierda Y ahora para arriba, la gloria es para Dios Con la derecha, todo para la izquierda Y ahora para arriba, la gloria es para Dios Gracias.